Sí, bueno, el intendente está en Buenos Aires, se fue hace tres días que está allá y va a haber novedades seguramente, si gestiones que se han hecho con anterioridad y bueno, fui yo en representación del intendente, se le entrega al intendente y en este caso el negro había hablado con el centro cívico para que me lo pudieran entregarse a mí, al cheque. Marcelo, seguramente estos 300.000 pesos ya tienen destino, teniendo en cuenta que se puede llegar a continuar con alguna calle de asfalto o cordón cuneta. Sí, esto indudablemente que la situación para todos los municipios está muy complicada, uno habla con los otros intendentes y están muy complicados, pero nosotros vamos a seguir haciendo asfalto después de más de 30 años que no se hacía y vamos a continuarlo haciendo, pero no alcanza con esto para nada, esto no es una cuadra de asfalto, hoy tenés que hablar de 400.000 pesos, o sea que realmente no se arranca con esto. Pero bueno, de alguna manera creo que todas las obras, el asfalto, la idea es ir hablando con los vecinos también en cuadras que pueda haber una posibilidad también de ayuda, en este caso cobrarlo como una obra, como cualquier otra obra. Marcelo, ¿este monto de 300.000 pesos que se recibió ayer está con el pago al día o hay algún monto que se le adeude de parte de la provincia y los municipios? No, 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 los municipios no es una tasa que esto va generalmente, hoy no es una tasa para hacer locuras, pero bueno, tampoco es mensual, así que, pero de alguna manera ayuda a la tasa, aunque esto yo no sé si con el tiempo irá a seguir estando la tasa vial porque bueno, el impuesto a los combustibles, digamos que es muy criticada esta medida y bueno, porque de alguna manera Córdoba tiene los combustibles más caros del país, o sea, realmente después de una pelea que hubo en los municipios, esto no se daba nada, empezó la provincia a dar un porcentaje que es mínimo a los municipios, esto no es un regalo de nada, digamos es una plata que se saca a que pagan todos los cordobeses que desde el momento que tiene entre un 5 y un 7% más alto los combustibles. Marcelo, por último, me contabas que la Borde está en Buenos Aires haciendo algunas gestiones, reuniones con algún ministro, especialmente con Randazzo o no? Sí, sí, estuvieron con Randazzo, iban a estar con Aníbal Fernández, es decir, las reuniones de ahí a, porque uno va generalmente, enseguida aparentemente vendrían las cosas, pero bueno, hay que tener, algunas cosas se han conseguido, siempre se está viajando, la recepción es buena y bueno, esperando por supuesto que esto se mezcla ya muy pronto a las elecciones, que también es una realidad, donde bueno, nosotros a su vez de esto viene de mucho tiempo, se han conseguido cosas, yo creo que indudablemente si uno ve el parque automotor hay muchas cosas que se han conseguido en la Nación, no es decir, tenemos la Champions, que después de 50 años no sé, se compró una Champions en este periodo, además de las ambulancias, además de los camiones y demás cosas que van a venir, se está fundamentalmente por un pedido también de cloacas, queremos las cloacas finalizarlas directamente con un crédito, además de lo que se está haciendo, lo que va a continuar, para darle un golpe muy fuerte como para que las cloacas sean, todo el pueblo con las cloacas, esa es la idea que hay, es decir, tratar de que no haya ningún sector, por supuesto, el último sector va a ser el centro, todo lo que es calle de asfalto, pero todo lo demás que es lo que más demoraría quizás en cuanto a las cloacas, la obra en sí.